El sentido de pertenencia distingue a los trabajadores de la unidad empresarial de base comercializadora Aceites Camagüey. En tiempos de enfrentamiento a la COVID-19, se incrementaron allí los índices productivos que, aunque no satisfacen totalmente la demanda, sí han garantizado el sobrecumplimiento de los planes habituales y que el producto llegue sobre todo a sectores vulnerables. El plan mensual de nosotros está entre las 490 y las 500 toneladas de aceite inversor. Eso lo venimos sobrecumpliendo sin ningún tipo de problema. Al cierre de septiembre hemos sobrecumplido por más de 450 toneladas. Nuestras líneas de producción hoy tecnológicamente están preparadas para eso. Nuestros trabajadores están preparados para asumir todas las tareas que se nos asignen. En esa dirección estamos trabajando. En esta UEB se envasan a diario unas 25 toneladas de aceite en pomos de 4, 5 y 20 litros, así como 10 toneladas en bolsas. La calidad e inocuidad de los procesos se garantiza en todo momento. Nuestro UEB tiene un sistema de gestión de inocuidad implementado. Tenemos diferentes puntos críticos de control, la materia prima en el almacenamiento, el envasado y el producto terminado. Medimos índices de acidez, índices de peróxido y materias volátiles. Hasta este momento siempre ha llegado con muy buena calidad oxidativa. En esta unidad la mayoría de los trabajadores fundadores permanecen en sus mismos puestos de trabajo y el salario medio se estima en unos 1,100 pesos. Desde el mes de septiembre se comenzaron a envasar 100 toneladas más en bolsas de las habituales ante el déficit de pomos de un litro de importados, los más solicitados por la población usualmente. Estrategias estas que se asumen pensando en el cliente nacional y en el desarrollo económico del país. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión.